Buenos días país, ¿cómo están ustedes? Espero que esta semana sea fabulosa para cada uno de nosotros. Comenzamos con su horóscopo de la semana, el primer signo del Zodíaco, como siempre, Aries, protegido por el Arcángel Chamuel. Veamos qué le depara, o sea, qué dice su ángel para el poderoso, qué dice el poderoso Arcángel Chamuel para sus protegidos los arianos, Padre nuestro que estás en el cielo. O man y pat me... Fin de una situación que te aquejaba, querido Aries. Las cosas que te aquejan, las cosas, situaciones, posiblemente problemas o inconvenientes con una persona llegarán a su fin, algo que acaba definitivamente en tu vida. Aunque todo cambio, aunque todo final es un poco traumático, muchas veces es mejor. Así que no te desesperes, querido Aries, que esta semana va a ser una semana de cambios que serán en el futuro positivos para ti. Vamos con el próximo signo del Zodíaco que es Tauro. O man y pat me, un Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuál es el mensaje de Anael para sus protegidos los taurinos? En el trabajo deberás tener paciencia en todo lo que haces. Si quieres conseguir, si quieres avanzar, si quieres lograr, debes tener paciencia para conseguir todo aquello que tú quieres y deseas. En esta semana predominará la temperanza, que es la paciencia, para ir atrás de todo lo que tú quieras. No seas impaciente, querido amigo. Tienes que tener paciencia y alcanzarás tus metas y tus objetivos. Próximo signo del Zodíaco. Vamos con el signo de Géminis. Arcángel protector es Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Vienen problemas para los geminianos. Problemas que vienen problemas. Un viaje que querías hacer, un cambio que querías realizar. En estos momentos no se realizará. Como que algo se truncará un poco tus planes. Pero no te debes preocupar. Esto es momentáneo, querido amigo. Sobre todo el miedo quizás también invada tu corazón a realizar este gran cambio en tu vida. Deberás examinar y pensar y tomar valor para poder realizar todos los cambios que serán positivos para vos. No desfallezcas si has tomado una decisión. Supera tus miedos en esta semana para realizar los cambios que son positivos para vos. Próximo signo del Zodíaco después de Géminis tenemos a Cáncer. El arcángel protector es el arcángel Gabriel. ¿Y qué es lo que dice Gabriel para sus protegidos los cancerianos? Padre nuestro que estás en el cielo. Un maní, patmé. El dinero. El dinero te causa mucha incerteza, mucha inseguridad. Tus posibilidades económicas. Eso hace de que vos te estés pensando, examinando, repensés, pensés y repensás qué es lo que vas a hacer. Yo pienso que tú no te deberías preocupar tanto por tu economía, no darle tanta importancia, porque puesto que tú tienes mucha capacidad. Y en esta semana el dinero vendrá de alguna u otra manera para vos. Pero tenés que saber también invertir y gastar apropiadamente el dinero que te va a llegar. Ese es el mensaje para ti. Próximo signo del Zodíaco es Leo. El arcángel protector es el arcángel Miguel. ¿Cuál es el mensaje del arcángel Miguel para sus protegidos los leoninos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Es una semana de muchos sacrificios, querido Leo. Tú piensas que los sacrificios a veces que tú realizas, que tú haces, no son valorados, no te rinden los frutos. Pero no, no es así. Esta semana vas a rever tus sacrificios que tú realizas económicamente rehabituados. Vas a recibir dinero por todo tu sacrificio. Eso te va a llevar a esforzarte, a purificarte y a avanzar más en la vida, querido cáncer. Felicidades porque a pesar de todo, tus sacrificios valen la pena. No desfallezcas en lo que tú quieres. Próximo signo del Zodíaco, después de Leo tenemos y el último. Virgo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Finalmente, las cosas en el trabajo mejoran. Nuevas sociedades que te aportarán ganancias. Puede ser si estás libre, sin trabajo, una sociedad te va a aportar ganancias. Si no, habrá una especie de asociación con tus compañeros de trabajo que te ayudará a mejorar totalmente en todo lo que tú adquieres. Finalmente, quieres el juicio final. Finalmente, las cosas mejorarán para vos y eso te ayudará a sentirse mejor. Así que en esta semana, dedicarse duro al trabajo porque sí vas a ver tus resultados. Con esto hemos concluido la primera etapa de los primeros seis signos. Volvemos enseguida. No sea parte de su programa. Muchas gracias. Y volvemos con Zoróscopo de la Semana. El próximo signo de los Zodíacos Libra. Protector de Libra es el Arcángel Anael. Om Mani Padmeun. ¿Cuál es el mensaje de Anael para sus protegidos? Los Libranos. Excelente semana. ¡Felicidades, Libra! Esta es tu semana especialmente en el sector del trabajo. Una semana donde verás todos tus esfuerzos realizados. Felicidad, estabilidad, tranquilidad y en el amor ni que se diga. Así que es una semana que ustedes, los Libranos, tienen que disfrutar. El próximo signo del Zodíaco es Escorpión. Arcángel protector de los escorpiones, el poderoso Arcángel Azrael. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Uy, dinero que viene de una o de otra manera! Te pagan, viene la plata, ingresa a tus manos. ¡Mucho dinerito! ¡Felicidades, Escorpión! Porque la suerte y la fortuna está de tu parte, sonriéndote. Próximo signo del Zodíaco, Sagitario. Arcángel protector, Satquiel. Oh, mani, padme. ¡Umm! Tienes mucha estabilidad en todos los aspectos de tu vida, pero en especial en el amor. El amor es importante para ti y el amor te da paz, tranquilidad, estabilidad. Sobre todo estás muy bien con tu pareja y esto se hace sentir muy seguro. Te da la fuerza que necesitas para saber desempeñarte en todos los aspectos de tu vida. Próximo signo, Capricornio. Protector, el Arcángel Casiel, el Padre Nuestro que estás en el cielo. Oh, mani, padme. ¡Umm! ¡Mucho dinero! Dinero que viene de fuentes inesperadas. Firmeza y seguridad en lo que tú quieres. En estos momentos, Capricornio, te sentís más segura de tu vida, sobre todo en el aspecto económico. Como que en esta semana te vas a sentir más segura, vas a encontrar tu centro, vas a poder desarrollarte y por lo tanto, el dinero te vendrá a reforzar tu seguridad y tu estabilidad en esta semana. De una o de otra forma, el dinero ingresará para ti. ¡Felicidades! Acuario, el próximo signo, el protector, el Arcángel Uriel. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje para los acuarianos? ¡Wow! ¡Buena suerte! Momentos de cambios que te serán favorables. La carta número 7, que quiere decir cambios en el trabajo, en el trabajo traslado. Cambios que serán favorables, dinero que viene para ti, cambios que serán muy provechosos, sobre todo económicamente. Así que disfrutar y anímate a realizar esos cambios que tú tanto quieres, querido Acuario. Próximo y el último signo del Zodíaco es Pisces. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje para Pisces? ¡Ah, Pisces, Pisces, Pisces! Aunque te viene dinero a ti, pero con mucho esfuerzo en esta semana. En esta semana tienes que hacer esfuerzo para conseguir todo lo que tú quieres. Pero no desmayes porque tus esfuerzos te serán gratificados en todos los sentidos. Y en el amor tienes mucha estabilidad. Así que disfruta, Pisces, relájate. Bueno, queridos amigos, yo les agradezco. Y para todos los que han llegado tarde para ver su horóscopo de la semana, en el Facebook del programa Pura Vida lo podrán encontrar para que ustedes lo puedan leer. Gracias, conmigo será hasta la próxima semana y les deseo lo mejor, que sean muy felices y que esta semana comencemos con mucha energía y pos, mucha energía positiva. Gracias.